Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, soy Apple 15, vamos a la parte 2 de 999 y en la parte anterior estuvimos ya empezando el juego, conocidos a nuestro protagonista que es Jumper y que está tapado en una habitación de un barco que se está hundiendo y al parecer alguien lo secuestró y pues lo puso ahí para jugar el juego abandonario, que no sabemos lo que es, es un juego que va a pasar su vida básicamente y venga vamos a continuar a intentar salir de la habitación, venga continuamos, sí ok iniciamos ok aquí no hay nada más, no hay nada más en el espejo, así que conseguimos la llave ¿la puerta? 5 ¿qué significa eso? ¿y esto? creo que esto es una palanca, quizás si tiro de ella pues tirando la palanca lo único que hace es un ruidito extraño, genial la luz sigue en rojo y la pantalla no ha cambiado joder pero por qué no se desbloquea esta y bueno pues no sé ya sé coger estas armas y las pondré para tapar la ventana puede que eso detenga el agua muy bien ventana, veamos si te gusta esto joder, es imposible no deja de entrar agua, vaya no creo que estas armas sean suficientes para tapar la ventana creo que es solo un modo de salir con vida de esto salir cagando leches de esta habitación, vaya tampoco es que tenga otra opción creo que es esta litera a ver esto bueno, puedo llegar a esta litera voy a ver qué hay joder, no hay nada y en esta de abajo a esto no se le puede llamar cama, es una tabla con zamas wow podría tomarme sin las habas y no notaría ninguna diferencia de lo plana que es la ca... la almohada ah, hay algo ah, otro de estos, ok la otra tiene el cuadro azul y el triángulo en azul y el otro, pues, triángulo y cuadro en azul digo, no es una flecha pintada en el papel es roja cuando hay símbolos rojos y azul cuando hay símbolos azules a esto lo puedo combinar con esto ya o no ah, bueno y la de arriba lo único que va desde aquí abajo es la parte interior inferior de la litera superior está bastante altura a ver revisé esto ah, no hay un maletín rojo espera ok es igual que el maletín azul si también tiene una cerradura y no se abre muy bien, metamos la llave roja no se abre ni siquiera ha pasado nada ya te lo he dicho ahora puedo mover las ruedas numéricas parece que tengo que poner la contraseña correcta y luego girar la llave si lo hago el maletín se abrirá vamos allá instrucciones tocando las frases que se mueven en el siguiente número introduce cuatro números de esta forma y toca la llave si los números son correctos se abrirá el maletín es que no tengo código aunque bueno, viendo que joder no se abre a lo mejor la pista está en algo que he cogido creo que debe haberse si pongo la combinación y giro la llave a ver eso iba a decir ya que hay un maletín azul y uno rojo con los objetos que tengo que son estos supongo que debe haber una combinación ah, puede girar bueno a ver aquí no hay nada tampoco hay nada si giro esto así estaba y esto ok, sí estaba así y esta foto oh, sí espera, hay códigos ahí ah, son los códigos de esto a ver yo supongo que los azules habían el maletín azul y los ojos el maletín rojo a ver primero los ojos creo que este es el primero sí a ver, ¿cómo es esto? uno dos tres cuatro cinco ok este creo que siete y este cuatro siete cuatro siete siete cuatro ocho cinco no siete cuatro ocho cinco a ver no sé pero tengo que averiguar la contraseña correcta vamos vamos a intentarlo bueno ya me salen las instrucciones a ver si no me equivoco tiene que ser siete cuatro ocho cinco sí se ha abierto a ver que tiene allá vamos tengo cartas vale parecen tarjetas llave hay un número en cada una uno dos tres ok a ver que tiene el otro maletín a ver primero dame ver la verdad no sé cuál iría primero si este o este pero a ver este sería un seis tres seis tres seis tres cero dos o tal vez sea al revés cero dos seis tres a ver ok tengo que poner los números correctos vale intentamos de nuevo ya sé las instrucciones pero bueno si no mal recuerdo era seis tres cero dos no tal vez el revés espera cero dos seis tres pues ir a ver si funciona con esos números giro ya vi eh parece que funciona si perfecto voy a abrirlo a ver que tiene se abrió hay algo dentro que es una carpeta pantalla de archivos cuando encuentres cualquier documento o nota durante una ida la información que contienen se visualizará en la pantalla de archivos para abrir la pantalla de archivos toca archivo en la esquina superior derecha de la pantalla táctil o pulsa R una vez dentro seleccionas los archivos tocándolos o usando la coseta si tocas examinar o pulsa C los contenidos de los documentos se visualizaron en la pantalla superior muy bien a ver que hay en este archivo en raíz digital veamos calcula la raíz digital siguiendo estos pasos primero suma todos los números si acabas con un número de más de un dígito suma los dígitos por ejemplo si tienes un número de dos dígitos suma el número de las decenas con el número de las unidades sigue sumando dígitos de esta forma hasta que consigas un número de un solo dígito ese número es raíz digital ejemplo la raíz digital de 678 sería 67 más 8 21 2 más 1 3 vaya matemáticas por lo tanto la raíz digital de 678 es 3 ejemplo la raíz digital de 1, 2, 3, 4 sería a ver 3 6 10 1 más 0 1 sí por lo tanto la raíz digital de 1234 es 1 entiendo hay que sumar números hasta dar con un número de un único dígito eh parece que hay algo detrás de esto una ribeta un boli una calculadora y unas tarjetas llave azules bien tengo tarjetas llave azules parecen tarjetas llave hay un número escrito en cada una 6, 7, 8 ¿significar algo? ¿no son las mismas del ejemplo? ¿puedo combinarlos con esto? ¿no? 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 ¿significa una nueva materia en la pantalla de archivos? Calculadora la pantalla de la calculadora puede ser usada durante una ida o mientras progresa la historia durante una ida puedes acceder pulsando el botón Y que abrirá la pantalla de la calculadora para hacer operaciones usa pantalla táctil cuando uses la calculadora las operaciones que harán figurarán en la pantalla superior y las soluciones estarán en la pantalla inferior la calculadora también puede calcular una raíz digital esto será importante durante el desarrollo de la historia ¿vale? a ver, en archivo tenía algo eh, tengo bastantes, ¿no? ah, vale, están en inglés son básicamente los controles, ¿no? controles de la calculadora pues sí, son los controles y conseguimos que me dan el juego así que vale atrás a ver, que se supone que hago con estas tarjetas ah, ¿puedo poner las tarjetas aquí? no estas tarjetas con números segurismo que son para usar a hacer esta cosa vale, voy a pasar una tarjeta a ver si funciona pues ¿eh? ¿nada? ¿por qué? joder no, no eso es aún tengo tarjetas que no he usado las azules a ver ahora sí no otra vez no no hay más tarjetas por aquí solo tengo una última pista claro los archivos este archivo decía algo de una raíz digital así que la raíz digital y que se supone que tengo que hacer con eso hay un 5 en la puerta ¿debo averiguar una raíz digital de 5? no estoy seguro del todo vale, vale para intentarlo a ver si esto funciona tengo que pasar las tarjetas que me den una raíz digital de 5 para el lector instrucciones toca 3 tarjetas para seleccionarlas la raíz digital de las tarjetas aparecerá en la pantalla superior toca reiniciar para volver a empezar después de elegirlas toca el lector para usarlas ok 3 una raíz digital que me dé 5 a ver 6 7 1 sí venga creo que esto funcionará toma ya ese ruido es nuevo se ha abierto bueno el lujo acaba de cambiar azul de eso no hay duda da igual no voy a quedar más tiempo aquí me piro por la puerta bien chicos y chicas nos vamos a escapar guau yo la encontraste si la salida que bien acompañado de un torrente de agua furiosa Junpei salió disparado de la habitación guau luchando por ocupar al aliento y mirar a su alrededor estaba en un pasillo estrecho el agua que había seguido desde la habitación salía con rapidez por las puertas bueno por la puerta el pasillo se nació tan deprisa que chocó contra algunas escaleras de la escalera para hacer actos 5 vaya en la puerta superior de las escaleras una puerta otra puerta Junpei subió a las escaleras y fue directo a la puerta la puerta salió de golpe y Junpei entró rápidamente y se quedó inmóvil durante un rato que otra acción podía tener cuando vio lo que había pero que se quedó mudo y se limitó a observar a ver que pasaba un solo brillante se extendía a enterar las escaleras que estaban decoradas de arriba a abajo cada una equidistante de las otras las escaleras y las escaleras eran de madera maciza y una decoración modernista cubría las paredes y las columnas parecía la entrada de una mansión lujosa de principios del siglo XX Junpei no dejaba de preguntarse ¿de verdad que estoy en un barco? no sé si me recuerdo de Titanic el agua que llenaba rápidamente el vestíbulo sugería que sí mientras miraba otra ola salió de la habitación en la que había estado y se dirigía a una velocidad vertiginosa hacia las escaleras justo lo que pensaba esto es un barco espera, ¿pero qué? ¿una ola? tengo que salir de aquí Junpei se dio abierto a sus zapatos mojados así han subido en el suelo mientras cogía hacia la enorme escalera que se extendía ante él ok cubiértase cubierta B mientras cogía miraba rápidamente las placas de las paredes que indicaban las cubiertas del barco subió los escalones de dos en dos sin saber bien a dónde iba justo cuando se preguntara dónde conducían las escaleras hay más gente Junpei divisó a otra persona por el rabillo del ojo hay cuatro personas aquí se detuvo a punto de tropezar con el siguiente escalón y eché un vistazo no había solo una persona en el rellano de la escala izquierda había cuatro personas mirándole y otras tres y en el de la derecha tres más en total había siete personas bueno contándole el ocho parecía que estaban bajando las escaleras así que solo falta una persona porque no 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 se ven detenidos a ver a Junpei Junpei había hecho lo mismo y ahora está inmóviles mirándose entre ellos se quedó quieto con uno de sus pies colocado torpemente en el siguiente escalón ¿quién era esa gente? la interacción duró apenas unos segundos la mujer le habló y el tiempo empezó a moverse de nuevo supongo que es otro de los nuestros viste como una bailarina pensó Junpei la ropa le cubría muy poco y sus señores joyas poco más vaya Dancer eh tú ven aquí deprisa sin más paso por delante de Junpei se dirigió a las puertas que estaban detrás de él la repentina proximidad de una mujer con atributos tan llamativos dejó a Junpei momentáneamente atorlido aquí no pero los demás no perdieron el tiempo y enseguida siguieron a la estrella mujer el primero que pasó por su lado fue un chico con el pelo plateado vale miró rápidamente a Junpei y murmuró uno de los nuestros eh le seguí a un hombre más mayor y se veía tranquilo y sin miedo cuando se acercó a Junpei este pudo verle algunas agudas alrededor de los ojos y grises mechones en el pelo su serenidad y su cabello le recordaban a un viejo león lo llaman león es inútil ir hacia arriba hay dos puertas pero ninguna se abre la siguiente ahora fue una chica con el pelo rosa y voz aguda vamos no vienes date prisa su mano rodea a la muñeca de otro hombre dale tenía los ojos cerrados como si estuviese viviendo sus rasgos eran gentiles casi serenos vestía demasiado elegante para alguien de su edad y algo en su actitud hacía que pareciese muy refinado y Junpei tenía la sensación de que era una persona noble y solemne nunca había visto uno pero ese hombre era tal y como Junpei se había imaginado que sería un príncipe y lo llama príncipe pues ahora somos ocho digo nueve la suerte está echada ah así que dónde está la nueva persona ¿qué quiere decir con eso? se preguntó Junpei abrió la boca para preguntarle a qué se refería pero la chica del pelo rosa no le dio importancia y se fue se giró justo a tiempo para ver a dos personas más que hacer uno de ellos tenía el pelo desariñado y parecía que una sara brisa pudiera tumbar en el acto el otro tipo parecía una gran montaña el delgaducho no dijo nada y pasó de largo como si estuviera yendo de largo montaña eh ¿por qué se quedó así parado? ¿no lo has oído? las puertas de la cubierta A no se abren hay que comprobar las puertas de la cubierta B ¿vale? pues vamos antes de que Junpei pudiera reaccionar el tipo puso su enorme mano sobre su hombre con la misma facilidad con la que Junpei espantaría una mosca el tipo lo apartó del camino guapo eh el hombre y los recientes sucesos hicieron que perdiese el equilibrio y tardaron unas segundas en recuperarlo cuando lo hizo se fijó en el lugar al que se habían dirigido los otros siete ¿dos puertas? había dos grandes puertas metálicas, frente al parecían bastante resistentes y cada una tenía tiradores cada puerta tenía pintadas bajo un número en la puerta de la derecha había un 4 y en la puerta de la izquierda había un 5 son iguales el chico que Junpei decía se iba a llamar plata o silver ahora era consigo mismo el cuento donde desperté tiene un número idéntico al de esa puerta ¿cuál era eso? tú también eh con las cejas al quedar León observó a plata mi celda era igual un número en la puerta la abrí, cogí por el pasillo, me encontré con una gran habitación llena de escaleras supongo que era igual que vosotros parecía como si las puertas se hubieran abierto todos empezaron a hablar al mismo tiempo ok yo también igual que yo una puerta con un número pronto quedó creado que cada uno de ellos se había despertado en una habitación con la puerta cerrada y que habían salto un poste para escapar y todos habían llegado al mismo sitio parecía como si se hubieran guiado hasta ahí si todos vimos lo mismo eso da igual debemos dar una desprisa y te crees que no lo sé guapa antes de que ella tuviera tiempo para acabar plata ya estaba cubriendo vaya agarro el tirador de la puerta con el 5 y tiro no se abre joder no se abre ya se mueve aporta estás en medio montaña cogió plata del hombre y lo aportó con el camino despejado y unos pasos atrás y empezó a lanzarse contra la puerta una vez dos veces tres veces cuatro veces la puerta temblada cuando hacía chocar su cuerpo pero no me estaba haciendo deslumperse a ver montaña voy a remeter contra la puerta cinco veces yo empecé a dirigir a la puerta cuatro al lado de la puerta había una pequeña caja metálica en la pared se pareció a la que había visto en su habitación junto a la puerta sí, era el mismo aparato estaba claro que la puerta estaba cerrada ahora sí, tendría que comprobarlo y un pedagón tirador y empezó a tirar con fuerza como ya he supuesto, estaba cerrada como la puerta del lado joder Junpei dio un puñetazo a la puerta y no pasó nada se preguntó si esas serían las únicas puertas al pensar en eso recordó la placa de la cubierta seca había de vista del camino su cuerpo se me había antes de que tuviese tiempo para avanzar Junpei se iba vuelto y corría hacia las escaleras apenas había dado unos pasos cuando bueno chicos y chicas les voy a dejar el vídeo desde aquí así que venga voy a guardar falta de guardar y si vamos a hacerlo y bueno chicos y chicas ya para el próximo vídeo vamos a investigar las puertas con los números cuatro y cinco para ver qué pasa y pues nada, hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado si es así la verdad es que creo que podéis suscribirse al canal y os vemos en un próximo vídeo hasta luego